permite esta situación, es tocar un tema como este. ¿Se ha vencido realmente el terrorismo en nuestro país con la captura de Abimael Guzmán? Lastimosamente, la parte militar quizás haya sido derrotada en un tiempo. Pero quedó el pensamiento Gonzalo. Es el pensamiento genocida. Pero yo quería recordar, porque yo estoy sumamente agradecido del almirante Jean Pietri porque estoy vivo, cómo nos organizó a los rehenes para el día en que iban a entrar los heroicos Chavín de Huántar. Y nos colocó en el hall, envió a cada uno de los integrantes del grupo interno de inteligencia a las habitaciones para que permanezcamos con ropa clara y tendidos en el suelo apenas se reciba la señal. La señal no fue otra que la gran explosión. Pero teníamos, por ejemplo, que mantener libre la oficina del señor embajador, que da a la terraza por donde se ve desplazar a los rehenes, porque nosotros hemos abierto esa puerta. Y esa puerta era una señal de que la situación interna por parte de los rehenes, tal como lo había dispuesto el almirante Jean Pietri, se estaba cumpliendo. Y eso es lo que permitió, por ejemplo, que ningún rehén, incluso los japoneses, permanecieran en el primer piso, todos al segundo piso, que todos se mantengan inmóviles a producirse la señal o la explosión y dejar que sean los comandos los que vayan ordenando la forma en que íbamos a evacuar la residencia. Y la verdad es que todos en ese instante creo que recibieron o se vieron reflejados también en el temple de Jean Pietri para esas disposiciones, para poder cumplirlo, porque no es fácil. Ya Jean Pietri había ganado la parte de la autoridad moral, o sea, no es que lo nombren a él comandante, sino que su autoridad moral personal se imponía y era el conductor natural por la experiencia y capacidad que tiene nuestro almirante. Por eso debe ser declarado héroe y felicito a la Municipalidad Metropolitana de Lima de haber declarado este duelo provincial, tal como lo ha hecho también la Municipalidad de Callao con el alcalde Pedro Espadaro. Pero, ¿dónde está la Asociación de Municipalidades? Porque la Municipalidad es la organización política del vecino, del pueblo, y ellos son los que deben de exigir a sus alcaldes que se reconozca a un héroe nacional como el almirante Guillermo. ¿Y debió ser la Presidenta Dina Boluarte? La Presidenta es la que ya debería tomar la decisión, pero cuando la cúpula no funciona, las bases tienen que accionarla.